Este más se trae nueve porciones, se alcanza para nueve personas. Entonces, cada novena parte es lo que trae. Entonces, sí, este trae un gramo de proteína. Trae grasas trans, grasas trans no son buenas. Sí, hoy les voy a decir que es lo que debemos evitar. Pero, de entrada, grasas trans no debemos consumir. Este, grasas trans y azúcares añadidos. Todos los alimentos que nosotros agarremos y aplicamos. ¿Tiene grasas trans? Vale, vale, vale. ¿Tiene azúcar añadida? Vale, vale, vale. Este tiene azúcar añadida, supuestamente no tiene azúcar añadida, dice cero gramos. Pero grasas trans, dice noventa gramos. Entonces, 10 gramos por porciones. Este trae 10 gramos de grasas trans. Y las grasas trans es azú, es grasa tratada que le agregan al alimento para que se pueda bueno. Esas grasas nos hacen daño. Fuéramos o menos, no fuéramos sobrevivientes de cáncer. O somos sobrevivientes de cáncer, no debemos comer grasas trans, ni azúcares añadidas en los alimentos. Ok, entonces, esta por ejemplo, tiene azúcares añadidos, 4.9 gramos. Entonces, este ya no es nutritivo, porque tiene azúcares añadidos. Dice que trae proteína 1.5 gramos, que trae grasas totales 2, que tiene grasas saturadas. Las grasas están, las saturadas, las grasas trans. Las grasas saturadas son las que traen de manera natural el alimento, pero que también nos sube el colesterol, como lo es la carne, los productos lácteos, la carne y los productos lácteos, el aceite de malta y el aceite de palma. Esos vienen de manera natural las grasas saturadas en esos, pero por eso debemos cuidarlos y consumimos. Por eso dicen que nada, nos tomamos una vez carne roja a la semana y por eso dicen que cuidemos los lácteos que comemos, porque tienen grasas saturadas. Son grasas buenas, que vienen de manera natural en los alimentos, pero debemos cuidar lo que consumimos de ellos. Entonces, por eso es una vez carne roja y por eso es de preferencia usar lechadas de almendras o de coco o de roja. ¿Almendras? De los cachos. ¿De los de la india? O de avena. A la de avena que tiene carbohidratos, hay que cuidarla de avena. ¿A la de leche de arroz? También tiene carbohidratos. La de soyano. La de soyano. Entonces, las grasas que damos, las grasas trans son malas, son grasas que es aceite, aceite, que lo tratan y se lo echen en el alimento para que sepa bueno. Es una vez más consumidos. La de las grasas saturadas sí, una vez más más malas. Y aquí existen las otras grasas, las poliinsaturadas o las noinsaturadas, que vienen en el salmón, en el bacalao, en el salmón, el bacalao, salmón, salmón, sardinas, mejillones, bacalao, anchoas. Esos son los que tienen azúcar, perdón, grasa, monoinsaturadas, poliinsaturadas, que son saludables. Y que sí podemos consumirlo. Otros frutos que contienen azúcar, pues cuando grasa noinsaturada o poliinsaturadas son saludables, es las nueces, las almendras, el aceite de oliva, las semillas de calabaza y las semillas de vino. Esas sí es bueno consumirlas porque es grasa saludable. Porque sí tenemos que consumir grasa en el día, pero grasa saludable. ¿Ok? Otras serían las verduras que también tienen a grasa, son el aguacate y el col de bruselas. Entonces sí debemos comer aguacate, un cuarto de aguacate al día. Un cuarto, no tres aguacates. Oye, no, no, no. Esa es la porción. La porción es un cuarto de aguacate. ¿Ok? Y otra sería, pues la col de bruselas, la chiquitita, que también está rica, pues esa sería, pues, unas seis colegitas. ¿Seis colegitas? ¿De las chiquititas? Sí. Sí, sí. Salta al día. Pero no es lo mismo el, 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 el ratón. No, ese tiene puro, este, fibra. Entonces, ¿no es bueno consumirlo? Sí. ¿Sí? ¿El repollo? Sí, claro, tiene fibra. Porque en veces lo, lo usas con verduras. Ah, sí, sí, sí. El, 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 el col ese puede, puede consumirlo porque es fibra. El repollo morado, el repollo verde es fibra. Ok. Entonces, tienen que cuidar mucho lo que digan. ¿Quién trae otra? Diferente. Esta. Esta tiene grasas trans. No debemos consumir. Tiene grasas trans. Esta no debemos consumir. Grasas trans no deben consumir. Ingredientes. Grasas totales, grasas saturadas, grasas trans 130. Esta ya tiene grasas trans. Esta ya. Las pacientes sobrevivientes dicen que no debemos consumir grasas. Doctora, este por favor. Este me gusta lo del atún. Ay Dios, este no me gusta. ¿No me cansaste? Sí, ya. Proteínas 14 gramos, grasas totales 0 gramos, grasas saturadas 0 gramos, grasas trans 0 grados. Entonces, sí puedes consumir. Ese sí. Lo que no tiene grasas trans. En agua, no en aceite. En agua. Ajá. Entonces, el atún, sí. Lo que no tiene grasas trans. Entonces, todo alimento que diga. Tú muy bien. Azúcar añadido y grasas trans, fuera. ¿Sí? Ahora, hay unos que tienen mucho sodio. Nosotros debemos de consumir máximo 8 gramos de sodio al día. ¿Sí? Y este trae 312 miligramos de sodio. O sea, que ni siquiera la porción de uno. No, ni siquiera una porción de esto deberíamos de comernos. Pues, ¿por qué está buena? ¿Por qué te dice orgánica? ¿Puro veneno? ¿Orgánica? Sí, ya no sé. A ver, ponla aquí, doctora, para poner ese nombre. Porque los mismos dueños de los alimentos son los dueños de las farmacéuticas. Ellos te enferman para curar. Curar eficiencia. Es, 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 se llama, buscan una, una serie en Netflix que se llama Big Fargo. El mismo dueño de los alimentos que te hace daño, es el mismo dueño de los medicamentos que te cura. Las galletitas que se comió, Guille. No, sí, ni las están. No, 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 no. Big Fargo. Big Fargo. Ahí lo dice, fíjate. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Mira, viene bien cubierto. Tamaño de la porción, 100 gramos. Tiene calorías, 475 calorías, grasas totales, 20, grasas saturadas, 8. Grasas trans, 190. 190. Este tiene grasas trans. Ya se dice grasas trans, no debemos consumir. Aquí va lo que no, calorías y trans. Este ni dice. Grasas trans. Transas. Este es, esta es una buena opción, esta es una buena opción, esta tiene, el tamaño de la porción son, son 100 gramos y es una pieza, una pieza de paquetito. Doctora, hay un cappuccino. Paquetito. Ahorita me lo presta. Ok, esta tiene una pieza que son 6 gramos y la bolsita tiene 3 piezas. Ajá. Una pieza que son 6 gramos tiene 21 kilocalorías. Grasas saturadas no tiene, grasas trans no tiene. Ok. Monoinsaturadas que son las buenas tiene punto 1 gramo, poliinsaturadas que son las buenas tiene punto 1 gramo, sodio tiene 21 miligramos, es lo único, tiene mucho sodio. Ajá. Sin embargo la pieza puede ser lo que nos corresponde o no? No. Una bolsita que trae 3. Esa es una porción. Para una. La bolsita que trae 3. Ajá. Sí, lo único que sí tiene, ah bueno, y tiene, no tiene azúcares añadidos, tiene cero de azúcares añadidos y están desplegados todos y dice cero, 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 cero. Ajá. Esto es un alimento que realmente es real, porque por ejemplo este no dice nada. Ajá. Sí, y dices, ah pues como no dice no tiene. Ajá. Sí, porque nos basamos en esto. Y decir que no tiene. A veces nos basamos solamente en estos tres cositas y este no tiene nada. Esto es, entonces este es un producto saludable. Este sí, acá. Sí, sí podemos consumir. Para traer las hormonitas naturales, si usted las hace en su casa sí las puede consumir. Ok, este sí, estos no, el atún, sí. Dice sí, una taza, no la hecha. Ya lo hagas. Este sí, a ver, ¿cuál otro? ¿Quién más trae? A ver, la media crema para el alchipotle. Por aquí. ¿Con qué pueden sustituir esto? Ajá. Con el yogur griego. Ok. Van a hacer una crema de, van a hacer una, una, una salsa de chipotle para el pollo, le echan tres cucharadas o cuatro cucharadas de, de, del yogur griego, le echan el chipotle, le echan ajo, le echan cebollita, lo muelen y se lo echan al pollo. Ok. Y sabe, ¿y sabe? Igual. Delicioso. Ajá. Las tortillas de calentón, deshidratadas. ¿Castillas? Sí. En el micro. La verdad, Ana. La que se llevó en el micro y quedan ductadas. En el sol, en el sol. La que pasa es que ya los metió al micro y el micro no es bueno. En el sol y luego lo metes al horno. ¿No queda mucha masa? No, porque se endurecen. Porque ese tiene grasas trans. Tras tampoco. Ahorita recibo, ahorita este mandadito ya me lo voy a llevar a mi casa porque a usted ya no les va a hacer bien. Lo bueno que me domina aquí. Una hidratadita. Ahí va, ahí va. Es mala también. Es mejor va a ser. Hidratos de carbono. Aquí está. Azúcares añadidos, tres gramos. ¿Tiene azúcares? Sí. Azúcares. Tiene azúcares añadidos. No, hombre. Ay, Mayra. Ay, Mayra, mira. Lo traje de lo malo. Hay un chocolate amargo. Ponlo acá, Guille. Hay un chocolate. Sí, el chocolate. No, con una porcentaje de cacao. O azúcar. O chocolate sin azúcar, que es el turín. Sí lo pueden comer. Mayra trajo este creyendo que le iban a decir que estaba todo bien. Es la mitad de la vainilla. De los que venden en un post. Porque son unos chocolatitos. Voy a comer dos al viernes. ¿Cómo se llama el negocio? El turín. El turín. El turín. El turín. El turín de a mí me venden en el post. Ajá. Vienen unos chiquititos así. Unas tableroncitos así chiquititos. ¿Cómo se llama? El turín. Turín. Es chocolate sin azúcar. Ah, qué. Sí, sí lo he visto. Es que creo que incluso este colorcito. No lo confundas, eh. Mayra trajo este creyendo que le iban a decir que todo estaba bien. Dice porque como son chiquitos. La valvita tiene azúcar añadida y tiene sodio. 300 miligramos. Mucho. De sodio. Tiene este. ¿Y cuánto comentaste que era de sodio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8 miligramos. 8. 8. Vaya, sí, pero si mejor usted muere 5 tomates y le pone albaca y le pone orégano y le pone todas las hierbas que tenga en su casa, sabe más bueno que esto. También. Sabe más bueno que esto. ¿Estás en vivo? Entonces sabe más bueno que esto, pues. O sea, aparte del nutritivo mejor. Ajá. Así es. Eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Nosotros sobrevivientes de cáncer no debemos comer. Grasas trans ni azúcares añadidas. ¡Guau! No hay más. Tajante. No hay más. ¿Sí? Vaya. Si no hay más que comer en ese momento, pues eliges lo más saludable. Si vas a un restaurante, trata de elegir una ensalada o proteína. Si vas a la casa de tu amiga y tu amiga hizo sopita, sopita de letritas con valvita, pues te comes media taza. Nada más. No el platón que son como tres tazas. Y no llegues tope para llevar. O sea, te comes media taza. Por esa vez que te habías comido no va a pasar nada. Pero nada más te comiste media taza. A que te comas el platón entero. ¿Sí? Ahora, algo bien importante que no se me quiero, no quiero, debemos consumir fibra. La fibra es bien importante porque la fibra es una parte de la planta que no digiere nuestro cuerpo y ayuda a mover el intestino. Nos ayuda nivelando los niveles de glucosa, bajándonos el colesterol, previniendo el estreñimiento y te sientes llena de rabia. Satisfecha de la rabia. Entonces, por eso es buena la fibra. Debemos comer fibra, sobre todo usted que tuvo cáncer de colon. Usted nunca jamás en su vida tiene que tener estreñimiento. Jamás. Usted tiene que ir dos veces al baño. ¿Dos? De preferencia. Para prevenir. Pues estoy entre sí y entre noy. Por eso es la fibra. Sí, la fibra nos ayuda a barrer con todas las toxinas, al barrer con todas las toxinas y sacar todo más rápido, nos ayuda a nivelar la glucosa, nos baja el colesterol, nos baja los triglicéridos y obviamente previene el estreñimiento. ¿Y qué es lo que tiene más fibra? ¿Lo que más tiene fibra? Lo que más tiene fibra, ándele. Lo que más tiene fibra, espérame, déjame, ¿qué encuentro? ¿Avena? Pues no me lo puedo pensar. Ok, de lo que más tiene fibra es el arroz integral, la quinoa, la avena, la harina de avena, pero no se vayan a querer comer tres tazas de avena, no, la función es media taza. ¿Sí? Con esa media taza. Ya cocida. Y con que aparte, en la comida se coman media taza de frijoles, ahí ya juntaron, porque los que más tienen, de las semillas, la que más tiene fibra son los frijoles. Entonces los frijoles cocidos de la olla, media taza, ya lleva su fibra y lleva su carburidad. Yo he metido un plato con tomate, cebollos y chiles. Ay, qué rico. Media taza. ¿Ok? Podemos mover. De las verduras. ¿Qué más tienen? Podemos moler los frijoles, pero no ponerle aceite. ¿Sí? Sí. Pero media taza. Sí, media taza molido de todos modos. Pero media taza, o sea, entero lo mueves, porque si no se hace dos tazas ya molido. No. No. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Porque pues el líquido. Pero es media taza. Lo mides, lo mides antes. De las verduras que más tienen fibra son la alcachofa, el brócoli y la zanahoria. Las frutas que más tienen fibra son las frambuesas, la manzana y la pera. ¿Ok? De los granos, como les dije, es la lenteja y los frijoles son los que más tienen. Este, la fibra. Y la harina, perdón, la avena y la harina de avena son los que más tienen fibra. Muy bien. ¿La chía? La chía tiene fibra. ¿Cuándo son chías? Sí, pero la chía son tres cucharadas soperas. Esa es la porción. Ah, yo no.